Me dejaste el corazón para ti, mi corazón, mi corazón partido Me dejaste el corazón partido, estoy aquí solo y con frío Me dejaste el corazón partido, irritando de frío, de frío Me dejaste el corazón partido, me dejaste el corazón partido Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir, para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará la primavera hasta este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Oye Carlos, Carlos Nuño, ¿Qué pasó? Maestro, Pardonzón, de Cali pa'l mundo Es solamente aquello que te sobra no fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera hasta este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará? ¿Quién me cuidará? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará el amor con tanto furor, con ese sabor? ¿Quién me arropará con su cuerpo? ¿Quién me va a entregar su amor? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Para qué me curaste si luego al final, tú me dejaste el corazón partido? ¿Quién me va a curar 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 el corazón partido? Mi corazón, mi corazón partido Dímelo Carlos Gracias Ardonzón, eso es lo que hay